Ya, mi lírica está por encima de las medias Aunque mi nombre no aparezca en Wikipedia Soy un flamenco aunque no me apellida Heredia Llego con el drama y te chapo la comedia Una película como termina, un disco como empieza Y yo lo voy a destrozar pieza por pieza en el primer track Entonces quieres tres diamantes, ¿ah? Tengo a esos tontos preguntándome si es rap o trap Pay money back, y pa' entonces ya empezamos si es hablar A ti te falta en tabla, no tienes ni pa' cocinar Ellos me escuchan y me dicen casi na', los voy a calcinar Soy un pirómano, solo recibo emoticonos de fuego en mi WhatsApp MW Enterprise, non-stop, take a nap Primo, Michael Corleone, ahora soy el padrino Común 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 De your friend Tien yo fe Tien yo fe MW No W Comán Común Común Llega Comun 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 Ya MW W 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 Track guapo culto rockstar guapo culto rockstar guapo culto rockstar donde dejé la corona mírame estoy en la zona voy a follar mamadona aunque tengas más años que roma dejo enemigos en coma luego les voy a poner punto duele como en arizona un matedente tocó un po le follen a ti le follen a tu piba de tu irresponsabilidad festiva yo no vengo a darle clases a nadie no te recibo que yo la reciba así te salgan cuatro caries en tu sonrisa de mentira el rey en tus juegos de nike se basa aquí lo que yo diga salgo a la calle basquiat voy al estudio basquiat subo a la casa basquiat mw basquiat yo salgo a la calle basquiat voy al estudio basquiat yo subo a la casa basquiat mw basquiat hijo de puta soy basquiat guapo culto rockstar Hijo de puta soy Basquiat Vamo culto Rockstar Super Hijo de puta Hijo de puta Tú no, tú no, tú no lo haces así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es nuestra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es otra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces así Cada vez que aplico tu crítica Subo un peldaño en mi música Artistas que solo hacen mímica Y si hablan es como los hooligans No me creo tu película Autenticidad no percibo Pueden copiar lo que digo, copiarme el acento Pero no pueden copiar lo que siento Conozco muchos raperos geniales Pero no conozco a todos locos iguales Pero no conozco a vive que me pare Conozco a muchos raperos geniales Pero no conozco a todos locos iguales Pero no conozco a vive que me pare Tú no, tú no, tú no lo haces así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es otra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es otra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces así ¿Dónde quedó la honestidad? Jugar en la vida es alto de vértiga Solo pretendo superar mi marca Aquí hay mucha barca, etcétera, etcétera Me hablan de moral como Seneca Habría que veros en realidad Cuando no haya micrófonos, cámara Serás esa persona tan íntegra El futuro vendrá como un boomerang Que te calle, hoy solo quiero fronteo No vienen de frente así que no los veo Les digo adiós y me sobran cuatro teos Conozco muchos rap, pero geniales Pero no conozco a todos los cojitos Conozco muchos rap, pero geniales Pero no conozco a vipe que me parece así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es otra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces así Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Eso es otra victoria Ni te veo, ni te vi, andaba en ti la infinería Tú no, tú no, tú no lo haces Soy mi peor enemigo, me autocuestiono todo lo que escribo No me da tiempo a pararme contigo Mañana se escurra, nos vemos el domingo Mañana se come pan duro en casa Mañana habrá hambre pa' comer la mesa Pero al día siguiente mojo en la fresa No paga el sello que pague la empresa Mañana qué, 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 qué Mañana me tomo un café Con esas dudas que me vende Hoy estoy en el limbo, soy amineo Y estoy convencido de que cree Cosas que merecieron mis tiempos de ayer Cosas que nos dejan indiferentes al que no Solo te escucho como el que escucho llover Y se oye y nunca dice hola Porque conmigo se corta Como la falda que porta Tiene más duende que Lola Conoce y violencia Que le borroca cada vez que ella Abrió la boca Serigios feel descarapá Si glamouras каждantena 京ios feels descarapá Ventanas abiertas, aunque sea pleno invierno Aunque no esté despierta, a mí me da igual Renú de Milo en su lindo trasero Yo tengo el carnet, pero ella es mi identidad Me dijo que fuera de gala Metido para la ocasión Así que traje chaleco antibalas Ready for war La pistola está cargada Y yo voy a matar a ese cabrón Nunca más pasará nada Entre esquinas de su habitación Mis soldados saben la misión Y la tienen grabada en la frente Tengo la clave de ese corazón Guardado en una caja fuerte MW Lo pedaleo, ya no me peleo Veo que la vida es solo un trámite No vuelvo a pisar el camino que ya caminé Si siempre hay un camino nuevo en el que equivocarse Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez Me traslado al mismo lugar que Santiago Nazar Muerto antes de comenzar Porque abrí las puertas de mi corazón de par en par Tengo el viento en mi retina No se mueve la cortina Ya no hay tiempo para esquina ¿Quién me quiere? ¿Quién me cuida? El boli saco la soledad Yo creo que estoy atravesando un desierto de identidad Tengo el viento en mi retina No se mueve la cortina Ya no hay tiempo para esquina ¿Quién me quiere? ¿Quién me cuida? El boli saco la soledad Yo creo que estoy atravesando un desierto de identidad Creo que ya es hora de creer De crecer y encontrarse Dar un respiro a la cabeza Dejarla vivir libre Seguir el camino El único camino El tuyo El mío El de todo Buscar el sentido de la palabra identidad Porque sabes quién eres Sabes qué quieres Nunca hay tiempo para encontrarse, ¿verdad? Hay demasiadas nieblas No puedo encontrar la luz Aunque escucha a los ángeles tocando en la U Botichelli pintando a la Venus Quisiera renacer y vivir por y para la virtud Que le follen al dinero Solo quiero salud Que le follen al negrero Que lo cuelguen de la cruz Temor constante Soy un peligro al volante Quisiera no agachar el cuello como un avestruz Ansiedades que dicto Pirámides de Egipto Arquitecto del verso estricto Director A mi película no le falta conflicto Sino un final que agrada al espectador Azotea de Sevilla árabe Solo le doy garabé Las caídas de Jesús de Nazaret Agua en el desierto cuando te mueres de sed Échame una mano, ayúdame, ayúdame Vulnerable Sensible Inestable Paranoico Todo lo que me quieras decir, eso soy yo Te dejo partir el aplauso del auditorio Eso no soy yo Canciones de desamor Para amortizar el dolor Ensayo y error Cine de autor Pasos en falso Con los pies descalzos Que dura la caída Cuando crees que vuelas demasiado alto Miles de miradas alrededor Dile que yo soy el Cristo Redentor Protector No me queda odio que mueva mi aparato locomotor Los siguientes episodios van a ser de otro color Believe in me Personality Vuelvo y anoto de nuevo Soy Carmelo Anthony En una estrofa no hay esperanza y en la otra sí Dime cuántas notas me pondrías en tu film Affinity MWT Infinity 2021 Productivity Ninguno puede con nuestra capacity Para ti no soy nada Mira como te mientas la cara Te sonrío y por detrás te clavo la espada Vulnerable Sensible Inestable Paranoico Todo lo que me quieras decir, eso soy yo Te dejo partir el aplauso del auditorio Solo soy yo Mar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La primavera, la primavera El otoño y la primavera La primavera, la primavera La primavera Te gustaron mis 100 colores y a mi tu mil maneras Mmm, de volver tranquilo cuando se acabó la primavera Te gustaron mis 100 colores y a mi tu mil maneras Mmm, de volver tranquilo cuando se acabó la primavera Yo puedo asegurarte que me importa una mierda La mierda que ellos hablen de mi Pa mi soy little como Kevin Mantengo firme las Teddy Viajando hacia ninguna parte Yo a ti ni te veo ni Teddy Dice amigos en Marte, no hay amigos en el parque No voy a acabar todavía, no Tengo mucho que contarte Viví en lares paradisíacos que no me parecieron confortables No tengo problemas cardíacos pero mi corazón es inflamable No quiero ser hipocondríaco, pero tampoco irresponsable Corriendo y eso que no me gusta el footing A veces no sale rentable, a veces gritar es inútil Si estoy conmigo no me hables Si estás en mi equipo acepta la cookie Prefiero que me mates a que hagan mutis Y firmo como veterano dejándole claro que ya no soy rookie Dedicado a la gente que llora y a los que prefieren cambiar de emisora A la gente que se equivocó pero ahora Atesora conocimiento a la gente que dice lo siento A la gente sin resentimiento que comprende y perdona El otoño y la primavera La primavera La primavera El otoño y la primavera La primavera La primavera Te gustaron mis 100 colores Te gustaron mis 100 colores Y a mi tú mil maneras Mmmmm De morir tranquilo Cuando se acabó la primavera Te gustaron mis 100 colores Y a mi tú mil maneras Mmmmm De morir tranquilo Cuando se acabó la primavera Cuando te ahogas porque el tiempo no pasa porque pasa Cuando el problema de otro te alegra Cuando el agobio de otro te alivia Cuando no nos queda otra que confiar Confiar en que siempre volverá a ser mañana Soleado o con charco pero mañana Mañana creyendo en nosotros mismos por encima de cualquier cosa En menos de una sola unidad agradecedor a quien me enseñaría la misma La misma tal Gracias por ver el video